Pues a propósito del tema, hablamos en Medellín con el estudiante y el profesor que propiciaron toda esta polémica al demandar los artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia. Santiago Noreña, ¿qué es lo que argumentan? Buenas tardes. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Pues como un ejercicio académico, así lo consideraron el profesor y los estudiantes de Derecho de la Universidad de AFIT, quienes demandaron los artículos 33 y 140 del Código de Policía y que permitiría nuevamente que las personas puedan consumir licor y dosis mínimas de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Este es un ejercicio académico y jurídico que establecimos dentro de la academia, en el cual encontramos que habían dos artículos del Código Nacional de Policía que posiblemente estaban violando algunas normas constitucionales, entre ellas el libre uso y general del espacio público y el libre desarrollo de la personalidad. Los demandantes enfatizaron en que estos artículos violan el libre desarrollo de las personas en espacios públicos. Sin embargo, consideran que la policía debe intervenir en estos lugares cuando el ambiente se vuelva nocivo para la ciudadanía. Sanciona los comportamientos contrarios a la convivencia cuando hay un consumo que puede afectar, por ejemplo, que genere riñas, que genere alteraciones del orden público. El mismo Código Nacional de Policía ya contempla una sanción, es decir, no es que hayamos dejado a la policía sin herramientas para garantizar la protección del espacio público. Solo se le dijo que lo que tiene que sancionar no es el consumo per se, sino que lo que tiene que sancionar es cuando el consumo afecta a los derechos de los demás. Los demandantes recalcaron que la Corte Constitucional debe darle la posibilidad a las administraciones para que regulen los espacios donde se dé este libre desarrollo. Por el momento esta es toda la información que tenemos. Sigan ustedes con más Noticias Telemedellín.